La película Fallen trata sobre un demonio que va poseyendo humanos para sembrar el caos y la muerte por el planeta. Este demonio, este ángel caído es Azazel. Tiene el poder de poseer a cualquier ser vivo simplemente con el roce físico, tocando a otro ser vivo cuando está utilizándolo como caparazón, como portal orgánico. El detective de policía John Hobbs, interpretado por Denzel Washington, gana notoriedad tras capturar al asesino en serie Edgar Reese. Inmediatamente Edgar Reese es acusado culpable y ejecutado. Más tarde Hobbs se verá inmerso en un caso de un asesino en serie con la misma metodología para asesinar que Reese. La investigación de Hobbs en el nuevo caso, viendo casos similares anteriores, le llevará pronto a descubrir que no es un imitador, sino que es el ángel caído Azazel, que poseyó a Reese. Salió tras su muerte y salta de cuerpo en cuerpo tras los asesinatos y aterrorizando a Hobbs. Para intentar luchar con el espíritu maligno de Reese, Hobbs buscará en teorías teológicas y demoníacas para encontrar una esperanza para luchar con el demonio que residía en Reese. Esta película es muy interesante ya que trata sobre los portales orgánicos, de cómo una entidad demoníaca, una entidad parasitaria interdimensional, puede utilizar caparazones humanos, un walking, para llevar a cabo sus planes de creación de ambientes estresantes, ambientes de caos, para alimentarse del sufrimiento y del miedo de los seres vivos. Esta película es del año 1998 y es muy esclarecedora en estos hechos que aunque lo disfracen de ciencia ficción son muy reales. Lo que también ocurre en esta película es que realizan proclamación mental sobre el hecho de que quienes se rebelaron a la corporación Arconte, los llamados ángeles caídos, son los malos, porque desobedecieron al mando en jefe de estos seres del tipo alienígena, que otorgaron conocimientos a los humanos que en ese entonces eran mucho más esclavos que ahora. Les dieron conocimiento sobre el arte de la guerra, artes marciales, construcción de armas para luchar contra los controladores, astrología, magia, el uso de las energías del cosmos y de la naturaleza, el uso de las plantas para sanar, sigilos para atrapar entidades interdimensionales, el verdadero uso del oro, el oro monoatómico, para la longevidad y por eso vivían más años los antiguos humanos modificados, meditación, utilización de técnicas para activar el ADN y un largo etcétera de habilidades que ayudaban al humano a despertar. Por eso realizaron el diluvio universal y otras catástrofes y por eso persiguen a los llamados ángeles caídos y a sus hijos los Nephilim, los gigantes. Por eso realizan esa mala propaganda en películas, en series, en escrituras antiguas contra estas entidades. Al principio de la película el detective Hop va a ver al corredor de la muerte a Edgar Reese. En un momento dado Edgar le coge de la mano al detective y comienza a recitar unos hechizos en un idioma extraño. Mientras lo llevan a la muerte por gas, cambia la visión del reo y nos dan a entender de que está poseído por una entidad. Al morir el espíritu sale de su cuerpo y posee al guardia encargado de activar la cámara de gas. Después el detective va a ver a Great Milano, profesora de teología en la universidad, ya que su padre murió en extrañas circunstancias y poseído por un demonio. Y que el preso psicópata Edgar Reese dio su nombre, el nombre del padre de esta maestra, antes de ser ejecutado. El padre de la maestra también era policía y se pegó un tiro en una cabaña que pertenecía a la familia apartada de la civilización, en las montañas, en un lugar recóndito. Más adelante un experto en lenguas muertas le dice al detective que el idioma que hablaba al reo antes de ser ejecutado era muy antiguo, arameo o sirio, pero que tiene que investigarlo. Vemos aquí que nos sacan el tema de sirio. En muchas informaciones nos dicen que las entidades que llegaron al planeta para colonizarlo procedían de sirio. Nos muestran la conexión de manera subliminal de estas entidades con la constelación de sirio. Más adelante el detective va a investigar a la campaña del padre de la profesora y se encuentra con un extraño libro de rituales y detrás de un armario un sigilo en la pared con el nombre de Azazel. En la biblia el nombre Azazel aparece en asociación con el rito cabeza de turco. El nombre representa un lugar desolado donde se envió un chivo expiatorio que llevaba los pecados de los judíos durante Yom Kippur, durante el final del periodo del segundo templo. Su asociación como un ángel caído responsable de introducir a los humanos al conocimiento prohibido surgió debido a la helenización, la narrativa cristiana y la interpretación ejemplificada en el libro de Noc. Su papel como ángel caído permanece en parte en las tradiciones cristianas e islámicas. En la biblia hebrea el término se usa tres veces en el Levítico XVI donde dos machos cabríos iban a ser sacrificados a Yahvé y uno de los dos era seleccionado por sorteo porque Yahvé se ve hablando a través de suertes. Una cabra es seleccionada por sorteo y enviada al desierto para Azazel. Luego esta cabra fue arrojada al desierto como parte de Yom Kippur. El ritual del chivo expiatorio se remonta al siglo XXIV a.C. en Ebla, desde donde se extendió por todo el antiguo cercano oriente. En versiones antiguas en inglés como la versión de King James, el rey Santiago, la frase La Azazel se traduce como un chivo expiatorio. Sin embargo, en la mayoría de las traducciones modernas de la biblia en inglés se representa como un nombre en el texto. Aarón ofrecerá el novillo en expiación por sí mismo y hará expiación por sí mismo y por su casa. Tomará a los dos machos cabríos y los pondrá delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión y a Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos. Una suerte para el Señor y otra suerte para Azazel. Aarón representará el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Jehová y le ofrecerá en expiación, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel será presentado vivo delante de Jehová para hacer expiación por él y ser enviado al desierto a Azazel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Azazel era un jerarca, un jefe de ejércitos que trabajaba para Jehová, que también recibía sacrificios, pero que se unió a la rebelión en contra de Jehová y se unió a los humanos esclavos. Después de esto pasó a ser un demonio. Lo demonizaron por su rebeldía. Más adelante en la película, el detective le dice a la maestra que Azazel es un demonio de los desiertos. Lo desterraron y aprisionaron en los desiertos. Esto tiene conexión con los yins, una especie interdimensional que viven en los desiertos según el islam. ¿Casualidad? No lo creo. A estos rebeldes que fueron atrapados los encerraron en prisiones interdimensionales, en lugares apartados como en desiertos, en la Antártida, como bien se explica en el libro de Knock. La profesora le advierte de que abandone el caso, pero el detective se va involucrando cada vez más y más y es perseguido por esta entidad. Vemos en varias escenas como esta entidad va a través del simple roce de los poseídos pasando de un cuerpo a otro, como un virus. Y como al final de la película el detective, al conocer la manera de posesión de la entidad, se aísla en la cabaña en medio del bosque lejos de la civilización humana para retenerlo y sin venena. Pero lo que no sabe es que también puede poseer animales, ya que hay un gato en esa cabaña y escapa dirigiéndose a la población humana, a pueblos, ciudades cercanas, etc. Y al final nos ponen la canción simpatía por el diablo, canción en honor a lo satánico, a las entidades oscuras con las cuales realizan pactos los componentes de la corporación. Aquí nos dicen que estas entidades no solamente pueden poseer a humanos, sino también animales, a cualquier ser vivo para crear el caos. Como he dicho al principio, esta película del año 1998 trata sobre la realidad de los portales orgánicos de los walking y de cómo estas entidades interdimensionales van poseyendo caparazones humanos para crear comederos energéticos, haciendo que se comporten de una manera que luego en estado normal los humanos poseídos no recuerdan, pero que son acusados de crímenes y de hechos que han realizado en estado de posesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!